Hola, muy buenos días. Bueno, buenos días, no. Buenos días, mi gente. Buenos días, porque ya son las 8 y 40 de la mañana. Ahorita vamos a Artesano. Este es un vlog para mostrarles más o menos cómo es nuestra semana de intemperie. Estamos en Villa de Cura. Vamos caminando a la emisora. Intemperie en Villa de Cura, mi gente. Así que bueno, para que vean más o menos cómo es nuestra semana antes de un toque. Esta semana va a estar un poquito movida y queríamos mostrarles cómo es nuestra rutina. Así que bueno, nos vemos en un rato. Ajá, ya estamos llegando. Oye, no se ve una mierda porque estamos contra luz. Así sí. Estamos ya aquí en el edificio. No se ve una verga, pero ya llegamos. Vamos a subir y allá les mostramos pedacitos de lo que fue la entrevista. Así que bueno, cuando se ve esta verga. Sí. ¿No quitamos fecha? ¿Dónde hemos estado bailando tú? La semana pasada. Sí, ahí vienen los roqueros, ¿viste? Qué bueno. Buen día. Sí. Me levanto un nuevo amanecer y mis ganas de lograrlo. Cuando vienes de la nada, tu esperanza está blindada. Quieres hacer de todo y la falta limitada. Mi sueño es tan gigante que no he dormido nada. Todo aquel que de su creatividad compone la canción, pinta un cuadro, hace un carrito, hace una obra de teatro. Somos artistas, somos artistas. Yo soy un artista, aquí todos somos artistas. Y merecemos respeto. Si usted lo ve que se monta la camioneta, no lo ve así como hecho raro. Porque mañana puede ser su hijo, puede ser su nieto, ¿sí o no? Claro. Porque esas venas artísticas nacen en cualquier momento y en cualquier parte de la familia. Así que vamos a darles el apoyo que merecen porque son gente que están creando para el engrandecimiento de nuestro país. Y dicen, ah, pero ¿cómo que cantando? Bueno, pero eso es una actividad que en algún momento... Llevando un mensaje. ¡Pum! Explota. Y, oye, entonces se fueron para la televisión. Oye, Nahuara, fantástico. Buenísimo. Y con buenas letras. Ya terminamos la entrevista ahorita y me quedé impresionado por este haya escrito. Esto es grandísimo. Esto es grandísimo. O sea, el estudio es grande. Mira, ahí está la cabina. Estábamos sentados allí. Estuvo chévere. Así que bueno, nos vemos en un rato. Bien, ahora estamos aquí en donde el señor Rómulo en Cofinúa. Vamos a reunirnos para cuadrar algunas cositas y nos vemos ahorita. No te pierdas. Ya salimos de la reunión de Rómulo. Estuvo en chévere, nos invitó a almorzar. Muy bueno. Muy bonita por la villa y está la luz de gente. Muy bien. Eh, vale. Eh, tú. ¿A ti no es el que te dicen Baroni? No, pa, no. Escritos. En la línica. Ah, escritos. Yo pensé que era alguien importante. Me quedo fundir. Ella es tan bonita, ella es tan preciosa. Se pone celosa, las flores y las rosas. No eres cualquier cosa de belleza rebosa. Mira esa mirada que me hipnotiza. Me tiene enamorado, mira esa sonrisa. Más bella que el cuadro de la Mona Lisa. Ladrón de sus suspiros cuando mi mano la acaricia. Sus besos son una delicia. Qué rico. Es tan preciosa que parece ficticia. En serio, va robando miradas por donde pisa. Es más diabla que santa, por eso no va a misa. Sí, ahorita estamos en la plaza Francisco de Miranda. Ahí está el señor Francisco de Miranda. Ahorita vamos a... ¿Dónde es que es Radio Cristal? Ah, para el programa Zamora Fest. Ahorita vamos a estar en otra emisora. Cristal. En la tarde, Radio Cristal. ¿Qué emisora es? ¿103? 100.3 FM. 100.3. Vamos a también estar haciendo la invitación para el toque que tenemos este sábado. Actívate, actívate, llegate el sábado 15. Está bastante movido esto por aquí, me impresiona. Hay mucha gente comprando y saliendo. Así que bueno, está chévere, está cool. Vamos a morir. ¿Ustedes tienen... Me supongo que los amigos de Zamora Fest tienen todos los datos de ustedes que se puedan poner... Sí, 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 va bueno. ¿En este momento tendrían estimado cuándo nos podrían volver a visitar? Este... ¿Esta semana qué día se puede? Sí, como ya... El día que usted les estima. No, 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 no. ¿Qué es eso? Le pasamos toda... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Mañana? ¿Ban? ¿Ban? ¿Saludando aquí? ¿Habrá que reprogramar? Sí, 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 sí. No pudimos estar en Radio Cristal por cuestiones de duelo nacional, por lo que pasó en Tegería. estuvo un poquito bueno chimba la cuestión pero entendemos la situación nacional y todo eso lamentamos mucho todo eso que está pasando y bueno aquí estamos con el bonito luis como el rebelde sin causa o con el señor el sin causa con el rebelde con causa señor y así debemos hacer todos ser rebelde pero con una buena causa sea con cosas positivas y llenas de conciencia bueno aquí estamos con la gente de interferir con m lo que pasa que le cambié la cosa y aquí ver a nuestro panita fotógrafo periodista este estrella y brutal siempre el apoyo llevando un flow agradecido y contento porque escuche nuevos temas esta agrupación que ya no se ha escuchado los temas que tenemos por allí nuevos que son tiempo para que el charco echar con el favorito unas panitas de turmero saludos a alicia saludos a dios hola alicia hola alicia hola alicia por aquí de villavicura lléguense este 15 de octubre en Cofinúa a partir de las 6 ah bueno y pues pusimos también este es el cierre ya del vlog porque ya bueno terminamos de esta manera el sábado 15 no el sábado 15 vamos a estar en Cofinúa ok y también un evento de rap que se va a hacer aquí y el jueves vamos a estar en rayo cristal porque pusimos la cuestión para el jueves a partir de las 2 de la tarde estén pendientes por ahí si son de villavicura si no no sé si tienen streaming ahora con el tema de internet estamos resolviendo eso de cara a cara mentira pero puede buscar a través de luis alberto salazar pérez en el facebook rebeldes con causa en el facebook también puede buscar samora fest en el facebook y en instagram luis beto piso 81 y vas a observar la grabación la entrevista y por ahí te la puedes tripear como tú la quieras música buena papá más nada bueno ya saben este jueves vamos a estar en rayo cristal y vamos a ver qué sale más en la semana mi gente muchas gracias pero el apoyo cualquier cosa el panda me pasa los links de todos sus facebook sus redes y lo dejamos ahí abajo en la descripción y post ok chao sin temperie bye a veces he querido quitarme de la música pero no puedo porque descubrí que soy un rapero de élite la calidad de mi escritura se basa en la constancia y en experiencias que mis ojos capturan sigan creyendo que es casualidad yo lo llamo causalidad no necesito trámite rapero de élite es aquí en el barrio que está la crema de verdad somos el más claro ejemplo de rap y calidad es tanto el equilibrio que cuando rapeo recojan los vidrios soy un excepcional comunicador visual ya no acepto las migajas que me quieran pagar me merezco lo que anhelo soy un profesional no soy un novato me orino en tu contrato